El principio de la liberalidad, el principio de dar, es un principio del cielo. Jesús tuvo que decir a los discípulos, usted no puede, si sencillamente por tres años está recibiendo, 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 tiene que empezar a dar, tiene que empezar a producir, de gracia, le dice, de gracia recibiste, da de gracia. Y yo podría hablar un testimonio de cada uno de los líderes que captó esa idea de que, oh, así como funciona el rey de los cielos. Sí, Jesús no llamó a discípulos que eran cisternas estancadas, podridas, pero llamó a doce discípulos que eran prácticamente como un manantial que recibían, pero los envió a predicar de dos en dos. Y empezaron a dar fruto para el reino de los cielos. Algunos líderes han entendido el principio de dar, no solamente dar tiempo aquí, no solamente compartir en la iglesia, servir en la iglesia, pero también de cómo funciona el reino de los cielos, que Dios nos bendice a nosotros, para nosotros bendecir. Hay gente que no rompe la maldición porque les gusta recibir, pero no han experimentado lo que es dar. Pero ¿cuál es el principio divino? Es mejor dar que recibir. Alguien me dijo a mí que ese era el versículo favorito de Mike Tyson cuando era un bossador, ¿cierto? Sí, es mejor dar que recibir. Pero es un principio divino, mejor dar que recibir. Muchos de estos discípulos han pasado por aquí, estuvieron sentados aquí, como usted está sentado hoy. Yo también he estado sentado en un encuentro. E incluso, hay encuentros incluso como el de hoy, a mí me gustaría estar sentado hoy, estar escuchando, estar recibiendo, seguir en esta transformación. Es bueno estar allí recibiendo. Roger también pasó por aquí. Pero Roger era de esos costeños, guapacheros, pues, esos parranderos, bailadores y todas esas cosas. Ahora está usando eso para el Señor, de hecho. Pero mire, sin conocer, Roger llegó a la iglesia un domingo. Y alguien le dijo que yo era colombiano, el pastor, y llegó y se presentó. La primera pregunta que él me hizo es, pastor, ¿qué necesitan en esta iglesia? ¿Así? Sin conocerlo prácticamente. ¿En qué puedo servir aquí? Yo dije, wow, ojalá todos los que llegaran a nuestra iglesia fueran así. Porque la mayoría, bueno, no sé si decir la mayoría, pero muchos llegan diciendo esto. ¿Qué es lo que dan aquí en esta iglesia? Incluso, una persona llegó a la iglesia en una ocasión y dijo, oiga, ¿cuánto pagan aquí para uno asistir aquí? No sabía cómo funcionaba el reino de los cielos. Y Roger es uno de los que ha invertido. Yo le dije, oye, recuerda que tuviste que donó la primera computadora para la radio y que una computadora que nos ha demorado hasta ahora prácticamente nos está dando liria desde que empezó la radio. Pero inventió en el reino de los cielos porque él sabía que eso era importante. Pero estuvo sentado allí. Él renunció también, pasó por las clínicas y todas las situaciones y todavía sigue siendo fiel. Entiende el principio de autoridad, de cómo es que funciona el reino de los cielos. Y si hay una persona que yo creo que con la que podemos contar en la iglesia pase lo que pase, él va a estar firme y sigue ahí al lado de la autoridad que Dios ha establecido. Yo soy la cobertura para él en cuanto al factor autoridad. Él lo entiende así y yo sé que lo interpreta de esa manera porque él sabe que si me salgo de esta cobertura ya pierdo la bendición de Dios porque así es como Dios estableció la cobertura. Pero yo también tengo cobertura. Sé que hay alguien sobre mí y esa persona que estaba sobre mí en cuanto a la cobertura espiritual él también tiene autoridad espiritual. No somos ruedas sueltas, es cierto. Pero Roger me dijo, Pastor, lo que me hizo convertir a mí, lo que se convirtió aquí, aquí donde definitivamente le encontró a Cristo, aquí él cambió. Él me dijo, pero cuando yo fui al encuentro y yo vi a esos demonios hablar, yo no sabía que eso era posible. Pero él dijo, si los demonios son reales y hablan de esa manera, el Dios sobrenatural del cual hemos estado hablando tiene que ser real. Pero lo que pasa es que cuando los demonios salen y hablan, todo eso son señales, milagros de parte de Dios y esos milagros ocurren para que aquellos que no creen, crean, bueno, Roger necesitó de eso, porque no creo que era que estaba buscando donde hay una iglesia, tal cosa. Dios lo hizo aterrizar aquí en la iglesia de las Américas. Y sabes que Roger ha estado desde el comienzo, él fue prácticamente uno de los primeros cinco discípulos con los que iniciamos la iglesia cristiana de las Américas. Eran cinco discípulos. Yo tuve que pasar esos cinco, el primer encuentro fue con ellos cinco. ¿Cómo le parece? Aquí vemos, ¿no? Entonces, Roger, siéntate ahí, mi hermano. A ver, por favor, este... Vamos a relajarnos un poquito aquí. Un minutico nada más. Y lo que está apagando. Ahora sí. Gracias, doctor, por todas las palabras, doctor. Gracias. Entonces, de hecho, Roger sintió ese llamado. Dijo, pues si esto es así, si el poder de Dios y la autoridad de Jesús en verdad funciona, y el poder del Espíritu Santo echa fuera de los demonios, pues, y él sí me decía, siempre se me acercaba, cuando yo empezaba a hacer liberaciones, curioso, y me dijo varias veces que a él le gustaba esto, y empezó, pues, aquí a aprender, a ayudar, como están los demás que están aquí. Bueno, este... Roger en estos momentos tiene un ministerio paraeclesiástico. ¿Qué quiere decir eso? Pues, él prácticamente montó su propio ministerio al lado de la Iglesia de las Américas, pero es el ministerio que se llama Cristo Libera. Y yo pienso que, como dice la palabra, ¿no? Al que honra, honra. Ahora, este... Tenemos que honrar a una persona que ha sido fiel a la Iglesia. Roger no ha dejado de ser un fiel diezmador, ofrendador en la Iglesia, porque no es mezquino. Es de las personas que... que muchas veces en el Día del Pastor me pasa la mano. Yo no estoy diciendo para que ustedes lo hagan, pero... este... nunca le he dicho eso a nadie, pero no es forma de honrarlo. Me saluda y cuando me doy cuenta me dice, Pastor, este regalo es para usted. Porque es una persona muy... muy... muy agradecida, en verdad. Gracias, Pastor, gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Esos... Esos son... Esas son las personas que Dios bendice. Y esos son los ministerios que Dios respalda. Y él empezó, pues, a hacer liberaciones por Skype y cosas así. Y... Usted ha visto a Roger crecer. Y créanme que cuando hay algo que yo tengo que decirle a Roger, yo se lo digo, incluyendo una confrontación, cualquier cosa. Es un hombre que ya ha crecido. Él tiene el DNA de la Iglesia de las Américas porque aquí nació la doctrina, la teología, y... y no se deja, pues, este... llevar por los vientos de doctrina, se mantiene firme. Uno de los énfasis que yo le hago a él es que... Roger, además de ser una persona que hace liberación cada día predique más la palabra. Predica la palabra que es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y yo quisiera roger aquí delante de todos los hermanos, incluso es la primera vez que hacemos una entrevista de esta. Felicitarte por el ministerio que estás llevando porque algo que empezó localmente aquí, aquí, aquí. Llegó a ser del área metropolitana, del Searo y después de Washington y después ya, pues, mundial, ¿cierto? Roger ha ido a Barcelona a hacer liberación. Incluso, la última vez que recuerdo que viajamos juntos fuimos a Colombia y una señora voló desde Francia hasta Santa Marta de donde es, de donde es él, ¿cierto? Y vino para, imagínense, pagar un tiquete de una persona desde Francia para que Roger le hiciera una liberación en Santa Marta y no solamente a Roger le hizo la liberación sino que hasta la bautizante yo creo ahí en el mar, ¿cierto? En esa ocasión. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta y no sé qué tienes que decir en relación con lo que acabo pues de decir. Porque además tengo que decir. Gracias a Jesucristo o sea que la honra y gloria siempre es él. Hay que estar agradecido con Jesús por lo que hizo por lo que hizo en la cruz del Calvario. Era algo tremendo por Jesús en la cruz del Calvario. Eramos culpables y él se puso en otro lugar. Y la honra siempre es gloria para él que montó el ministerio y la verdad es que pues y sigo pues igual. O sea, como uno es consciente que el que libera el que hace la conferencia todo es él pues entonces uno prácticamente no hace nada. Entonces no tengo por qué yo de ponerme aquí ya como orgullo o algo así en absoluto y ya porque incluso hay que saber que el orgulloso No convertirte en una persona orgullosa debido a que Dios Y gracias Patrón por sus palabras Patrón, gracias. Muchas gracias. No, y de hecho los discípulos cuando el Señor los envió de dos en dos ellos llegaron contentos pero lo que los puso más contentos a ellos es que ellos le decían el diablo fuera y el diablo salía. Le decían los enfermos que sanara y se sanaba pero lo que más les sorprendió fue la liberación porque es algo espectacular es algo espectacular es cuando regresa Jesús dice sí, sí, eso sí es cierto yo vi al diablo que te echaba candela en el aire pero alégrense de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos de los cielos eso es lo que debe alegrarnos a nosotros salvación cuando hacemos sí, salvación salvación siempre es número uno liberación es siempre estará en segundo plano pero es importante pero no es la cosa más importante en verdad si nosotros dedicamos nuestra vida solamente a hacer liberación de alguna manera el diablo nos desvía el objetivo del ministerio en verdad porque el número uno siempre será salvación ¿con qué empezamos anoche? con salvación ¿cuántos han recibido a Cristo? ¿cuántos lo quieren decir? primera cosa y hemos estado trabajando en liberación y estamos llegando hacia el punto de una liberación pues completa en esta noche ¿cuáles son? ¿tú qué? tú estás ministrando a veces me gustaría tener el tiempo que tú tienes yo no lo tengo porque yo hago de todo mi ministerio el pastor le toca de todo de todo los que han sido pastores saben que son así consejería liberación atender situaciones de la iglesia los que han problemas que se presentan el pastor está en todo en todo me toca viajar para reuniones incluso salgo el 4 de abril a una reunión allá en Tampa porque soy parte de la Relatina tratando de que los latinos estemos conectados a nivel pues nacional pero tú de hecho Dios te llamó a eso ¿no? de tiempo completo y el enfoque es bueno en ese sentido pues te admiro pero lo importante que tienes que tener es el enfoque en la salvación primero salvación 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 ¿qué es lo que más se escucha digamos de la gente porque hace liberación hasta en Venezuela en Europa Latinoamérica ¿cuáles son las demonizaciones que se escuchan más en estos momentos? bueno bueno yo casi hoy en día casi no hago liberación casi no hago liberación hoy en día lo que hago es enseño a hacer liberación tenemos una escuela internacional de liberación en donde ahora mismo puede hacer arranco acá pero tengo muchas muchas escuelas a nivel mundial o sea personas que se han entrenado con otros en liberación y ellos ahora hacen liberación y también dan conferencias ellos de liberación tenemos ya 28 libros y tengo y tengo y tengo la escuela ahí en internet o sea que ahora enseñamos todo lo que es liberación que es el objetivo ya multiplicación igual como Pablo decía a a Timoteo mira yo prácticamente voy a morir ya estoy aquí ya pero tú búsquete personas idóneas enséñales lo que yo a ti te he enseñado y que yo también busque gente que enseñe lo mismo eso lo que hizo dice Pablo ahí entonces lo que hacemos es multiplicar todo esto que todo el mundo haga esto porque dice la palabra de Dios que el que cree en Jesucristo esta señal no seguirán en mi nombre entrarán fuera demonios entonces no solamente para lo mismo todos ustedes todos los cristianos en nivel mundial pueden hacer eso porque lo dice la palabra de Dios y hay que hacerlo entonces nosotros enseñamos eso y le damos la reventa para hacer eso enseñar a otros que sean idóneos para enseñar también a otros este es lo que se llama causa-efecto una concatenación o sea le enseñamos a esta persona para que enseñe al siguiente este se convierte en una causa para enseñar a otros y quien quita que de aquí sin duda de aquí van a salir pastores así como han salido estos líderes Andy ya estaba frente a una iglesia justamente con su esposa y Andy estuvo sentado allí y creo que él jamás pensó que al llegar a este encuentro que Dios lo iba a empoderar para estar frente a una obra en estos momentos y podía pasar pues por algunos de ustedes ahora no hay tiempo pero la idea es que aquí pueden estar sentados evangelistas maestros apóstoles profetas esos ministerios están hechos en la Biblia y personas que Dios va a llamar para ayudar a otros a ser libres pero no olvidemos que lo central siempre será pues la salvación creo que tienes un video ahí antes ahora sí responde la pregunta que usted me hizo mi hermano porque para mí hay más educación que usted me responde usted me pregunta y lo responde mi hermano tranquilo somos 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 de la costa y somos siempre jugamos somos amigos aparte que mi pastor es mi amigo ok mi hermano es mi amigo es importante ok que la relación que usted con su pastor sean amigos eso es importante ok bien este es mi amigo lo que más se ve de la demostración de la gente y todas las cosas aquí es es la brujería la brujería ese es el pastor ese es el el número uno casi siempre se ve mucha brujería brujería muchas personas poseídas por causa de la brujería 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 ¿cómo saben esas personas que le hicieron brujería? ¿lo deducen o hay evidencia de esa brujería? a veces la persona lo deduce por haberse pasado ni idea que tiene brujería ni idea sino como cuando bueno aquí hacemos esto cuando el demonio el sacro de demonio hablan ellos hablan ok ahí está la prueba del demonio cada vez ellos hablan y Jesús los interrogó yo nunca hablo con los demonios los interrogo que es diferente y cuando el demonio le pregunta a uno ¿por qué está ahí? porque siempre tiene una razón de por qué está ahí siempre ok el demonio la enfermedad es un resultado algo lo ocasionó hay una causa es por qué está eso ahí ok entonces uno siempre busca siempre la causa es por qué está ese demonio ahí y casi siempre dicen es alguien vivió un brujería o esta persona fue donde un brujo a la extra mano cualquier cosa ahí entra en seguida el flor ahora el rey mencionó algo importante es no hablar con los demonios los demonios sin embargo aún en la interrogación los demonios pueden mentir porque parte de la naturaleza de los demonios de engañar de dirigir la conversa o la situación hacia otro lugar ellos tienen tendencia a quedarse camuflados allí porque el plan es destruir a la persona y se pueden engañar a la persona que está haciendo la liberación entonces van de alguna manera a esconderse a engañarlo a veces dicen que no que ya se fueron cierto o que ya se van y no se van pero supongo en la trayectoria de todos estos años pues de hecho se aprende mucho si nosotros lo que hacemos siempre es lo que hemos descubierto que casi nunca los demonios cuando uno le dice lo puede sustentar lo que usted está diciendo lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios casi siempre ellos siempre dicen la verdad casi siempre dicen la verdad entonces uno le dice no ok dime la verdad en el nombre de Jesús tú le dices la verdad casi siempre lo interrogamos en esa forma estoy un poco aquí pongo ahora bien por ahí un oración nos gustaría que usted hiciera preguntas ahora pero estamos corriendo con el tiempo gracias incluso el hermano el hermano fue libre el hermano ahorita fue libre pastor fue tremendo con el hombre tremendo pero se puede pueden pasarlo gracias pastor venga pastor gracias gracias